¿De qué estás hablando? ¡Conéctense si no nos movemos! ¡Conéctense si no nos movemos! ¿Qué les valga? Nosotros no somos empleadas de ustedes para cumplir con un horario. No me das nada. ¿Nueve? ¿Era las nueve? Era ocho hora Miami, nueve Monterrey. Ah, ¿qué son las nueve? Es que pusimos ocho hora... Hora centro. Hora centro. Hora Tijuana. Nueve de la noche. Ah, ahora Estados Unidos. Exactamente, sí, sí es cierto. Sí, sí es cierto. Es que de como quiera, con el cambio de verano, ahorita serían las ocho. No, pero el cambio de verano no existe. No estamos equivocados. Pero escucha, escucha. Es que tu problema es que no escuchas. Si hubiera existido el horario de verano, ahorita serían las ocho. Y yo basé porque yo hice el cartel. Y si alguien tiene alguna retribución que dar... ¡Suscríbete, viejo! ¡El mole, doña María! ¡Ay! Aquí está. No había agua potable, ¿verdad? En esta casa. Seguimos desde aquel mes... ¿De qué? Desde aquel mes que pedí agua potable. Y no, no tenemos agua en Guadalupe. Por favor, pedimos a la gente encargada de crédito social que se eche una vuelta aquí a la colonia... ¿Qué colonia vives, hija? Aquí en una colonia. ¡Para que se caigan todas! ¡Pues buenas noches, Luigi! ¿Qué? ¿Qué onda, Mario? ¿Cómo estás? Me quiero llamar Mario la más. Mariburri. 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 Un sorbito. Un sorbito. Turbuluigi. Mariburri Turbuluigi. Ahora sí vamos a dar la bienvenida. Hola, bebés. ¿Cómo estás? Soy Turbulence Drag Queen. Ay, es Pepsi. Volvemos a lo mismo. ¡Saluda! Hola, ¿qué tal? En vez de estarte quejando y criticando que tomo Pepsi o que si no tengo agua. Hola, ¿qué tal? Yo soy la burrita Mario Bros. Y este... Mariburri. Mariburri. Yo soy Mariburri. Mariburri. Y el día de hoy tenemos una sorpresa que vamos a dar. ¿Una sorpresa? Dos. Bueno, muchas sorpresas. Dos, casi cuatro, tres o seis. La gente ya nos está dejando. Aquí en nuestros lives la gente no se deja. ¿Qué dice? Y ya comenzaron con su guerra de propices. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que me estén mandando dinero! Pero la verdad se agradece. Dice Roberto Villatoro. Y más porque compró una tele. Saludos para cuando los videos... Ah, saludos para cuando los videos martes y jueves, como habían dicho. Nosotras siempre decimos cosas. Y no vamos a cumplir. Y terminamos sin hacer nada. Agradece que estamos aquí sentadas, ¿verdad? Pero es que miren, también recuerden que ahorita estamos con la gira. Sí, estamos muy... También, porque muy apenas podemos editar videos. Entre grabaciones y todo, a veces la vida no nos da. Oye, bonita, pues estamos súper contentes de que estén aquí en este gran live con nosotros. Vamos a hablar un poquito de lo que nos pasó en Mérida, en Cancún. Pero también hoy tenemos un tema especial, ¿verdad? Un tema especial, que es el tema de los juegos ancestrales. Juegos ancestrales, no tan ancestrales, coita. Juegos de antaño. Juegos de antaño. ¿Tú sí te consideras de... ¿De antaño? ¿De antaño? No. Yo tampoco. ¿Qué? Pues yo no. O sea, yo soy del Nintendo para acá. ¿Tú? Tú más para acá. Son las demandas. Son las demandas. Yo soy del Gamecube para acá. Ahora. Pues sí. No tuve Tari. No, yo eso no lo conocí. ¿A poco no conoces la Tari? No, yo no lo conocí. Te ganó por dos años. ¿Quién quieres? No, por tres, casi cuatro, yo creo. No, te ganó por dos. Sí, 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 sí. No, yo a lo mucho llegué al Game Boy. Al Game Boy. Pero al pirata que vendían en la pulga. Ay, que a uno de nuestros bailarines, que se llama Chuy, le mandamos un saludo. O sea, que van a comprar un Game Boy en cien pesos. ¿Dónde se lo compró? Hijo, vega, y todo. Le dije que me lo vendiera y no quiere. Yo, cuando era muy chica, iba a la pulga y comproba mi kit de Game Boy con calculador. ¿Y ibas a pulga? No, a la pulga. A la pulga. ¿A cuál ibas? ¿Eras tímido? A la mitra. ¿Pulgas mitra o pulga río? Pulga mitra, era pobre. Sí, oye, oigan, para la gente de Monterrey y que estamos hablando en este gran tema de los noventas, porque la aburrita dijo ancestral. ¿De los noventas? Nos vamos a enclostrar en los noventas. Déjame decirte que tienes toda la razón. ¿Qué? Aquí en Monterrey, no sé si en sus estados y si no ahorita pongan en sus comentarios, de que en los noventas ya éramos como quiera elitistas aquí en Monterrey. ¿La pulga? Porque si eras, y si ibas a comprar a la pulga mitra, eras como... Mona. Si ibas a la pulga de Guadalupe, buh. Buh. Pero si eras de las que iba a la pulga río... Tenías. Tenías, ¿verdad? Porque había más puestos. No, y más si posabas y te decían, ay, ¿qué perfume traes? ¿Tal? ¿En la pulga río? Traa. Yo acabo de ir a unas fragancias a comprar unos perfumes piratas, piratas para echarme para la u... para no gastarme el caro, para no... para no gastarme el caro, no. ¿Ya me estoy acabando el Paco Ravane? ¡Ya! ¡No! ¡Ya me estoy acabando el Paco Ravane! ¡No! ¡Mira qué chingona! ¡Mira qué chingona eres! ¡No, no, 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 no! ¡Me fui a comprar un lacoste! ¡Me fui a comprar un lacoste! Este... un lacoste pirata. ¿En...? ¿Qué? No, tú... Ay, me asusté. ¿Qué pasó? Oye, eres una fregona, mira. ¿Por qué? Oye, tú, tu Paco Ravane, ¿no te lo quieres acabar? No, yo lo uso... ¿Pero el Guantinute mío sí te ponías y te ponías? No, 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 yo no tenía en aquel entonces... Estaba sentada como quinceañera con titula así... El Paco Ravane es solo para uso especial y para mi tangriz. ¡Ah, ok! Para mi tangriz de la U. ¿Y las fragancias? Las fragancias va a ser para cuando vaya a los... a antros o bares. Ok, ya que estamos tocando el tema de las fragancias... Ajá. De los noventas, ¿qué fragancias recuerdas? ¡Ay, no sé! Fíjate que vamos a... Todo tema que toquemos tenemos que recordar de los noventas. Yo me acuerdo mucho del perfume que vendían en Abón de Mickey Mouse. ¡Ah! De la... de la manita de... de béisbol. ¿Y sabes algo que también yo recuerdo? ¿Qué? En Abón en los noventas vendían como un perfumito que tú le ponías las calcomanías. Ajá. ¡Ay! ¡Ay, anda! Alguien más... Alguien más anda transmitiendo de aquel lado. Se oye... ¿Dónde? Ah, me escucho muy lejos. No, pues agárralo con la mano, hija. ¿Ah, sí? ¿Les gusta? Sí, agárralo con la mano, agárralo con la mano. Sí, es que nada más no se alcanzó por un palito. ¿Cómo no? Así que cooperen. Y como no se puso chiches hoy, pues obviamente... Nunca puso chiches. ¿A poco no? No, yo no estoy tetona. A veces sí te ves como media ut. Media ut. Ay, tú eres la que me vi en ut. Media ut. Oye, burrita. ¿Qué? Bueno, espérate. Si estaba recordando el perfume ese que le ponían las calcomanías que vendían en abón. No me vayan a poner que me parezco a sola de las fajas, ¿eh? No. No. No me vayan a poner que soy sola de las fajas, ¿eh? Se llama sola. No le vayan a escribir a sol que me mande dos fajas. Una para mi hermana Marisol, una para la hermana Turbulence y una para mí. O sea, tres. ¿No sabes contar o qué? Cuatro. Que la chimuela quiere una de... Pero la chimuela... Anda vestida de... Oye. De Bowser. La chimuela anda vestida de Bowser. Mírala. ¿Y quién le hizo el traje? Ella sola. ¿Y ella sola? Ella desde muy chica ha sido muy buena para las manualidades. Ándale. ¿Y con qué se lo hizo? A ver, redactanos su traje para que la gente en este momento utilice su imaginación. Mira, la concha... A ver, ¿puedes venir para acá, chimuela? Sí, siéntate aquí, chimuela. ¿Dónde está? No, paradita, paradita. No cabe. Aquí está, paradita. ¿Dónde está, paradita? Mira, aquí, aquí, aquí está, aquí está, aquí está. O sea, ¿aquí está? Aquí está. ¿Sí le hago aquí así? No, aquí. No, pero que si le hago así, ¿qué? No, Jota, le pegas en la concha. ¡La concha! ¡Ah, en la concha! ¡En la concha! ¡En la concha de tu madre! ¡En la concha! Con la catriona. Ella está vestida, la concha es de una sandía, es de una sandía que está forrada con papel lustrina y el hocicuito se lo hizo con un bote de leche. Trae pupilentes verdes que yo le compré en la avenida Juárez, afuera de la zapatería Tres Uts. Se las compré tres colores por 100 pesos. Ah, que para que se escuche más fuerte ¿Y por qué me escucho despacio? A ver, ¿y te lo doy? Pero se va a escuchar muy feo y porque se va a escuchar seco A ver, ¿cómo se oye? No, ahí se oye bien Ahí se oye bien, estamos en vivo Ya me escucho bien Ah, bueno, y entonces estábamos hablando de los perfumes de los noventas Pero yo no siento que te parezcas a la de las fajas ¿A quién me parezco? Siento que pareces como que Yerimua Ay, no, Bogotá Primero perro Primero un perro que es el Yerimua Yo soy Kenia Oz o Kimber O Kinoesa no Kenia Oz, yo soy Kenia Oz Sí, por favor, la otra ni la menciones ¿Y sabes por qué no me cae bien ella? ¿Por qué? Por su novio Por Juan Pantoja Por Juan Pantoja Gordísimo que me cae Ay, no le vayan a decir cosas a la Turbulence No vayan a ir a ponerle ¿Por qué? A mí me cae gordo Los fans de Kimberly Loaiza No me vale gordo Porque así se llama la señora No creo tener mucho fandom que sea fan de Kimberly Loaiza Bueno, vamos a ver aquí en los comentarios ¿Qué team eres? Sí, ¿Team Kenini? ¿Team Kenini o Team Kim Loaiza? Oye, pero bueno, ellas no son de los noventas Así que no lo podemos enfocar en ese tema No, independientemente Turbulence Es un tema que a mí me gusta tratar Porque a partir de hoy estaremos dando temas de actualidad en este canal Ya basta del drag Estoy un poco asqueada La verdad estoy un poco asqueada del drag Entonces ahora queremos meternos más como al extremo Al extremo Te atoja Te atoja Queremos hacer cápsulas muy extremas Sí, cápsulas extremas Y también sabes de que tengo ganas De qué Lo del momento Reaccionar a cosas de TikTok No, a mí también Me parece Me parece Te emocionaste No me digas Ay, no, es algo que yo siempre había querido así Te lo juro Te lo juro Siempre había querido hacer turbulence No, tranquila, rey Siempre había querido hacer turbulence Ey, niña, niña Tranquila, te sulfuras Es que estoy tomando aparte unas pastillas Es rica con la licra Ay, me encantan a mí las licras Que si son de buena calidad Porque hay unas licras que no Pero es que, oigan Si usted por su ciudad Ve licra de la de buena calidad en color gris Háblenos Háblenos Háblenos, por favor ¿Por qué no la encontramos? Nada más tengo un cuerpo de ese color Ay, por favor, por favor Muchas gracias a todos los que nos están donando No sé cuánto dinero Gracias Porque yo no necesito verlos Yo sé que ustedes, a pesar de que yo no lo vea Ustedes nos donan, ¿verdad que sí? La gente está poniendo que Tim son Y adivina quién va ganando ¿Quién? Tim Keninis Kenia Os es tu patrona Es que la verdad Kimberly Kenia Os es tu patrona Y la queso Y la queso Y la queso Y la queso porte Pero, pero, borrita ¿Qué pasó? A ver, velando Entra la gente con el tema Que la verdad Es que íbamos a hacer jueguitos Sí Pero no jaló el HDMI De la televisión A pesar de que lo compramos En la Plaza de la Tecnología Un gasto de casi 400 pesos En el canal Que no se va a utilizar Y pues esperamos ahorita el reembol Y traigo los tickets, ¿verdad? ¿Qué, pacho? Aquí está la prueba De que sí íbamos a jugar Pero no lo quiso agarrar ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ahí se me va el micro ¿Qué estás haciendo? Lo que pasa es que cuando yo estaba chiquita Cuando yo estaba chiquita Cuando yo estaba chiquitinía Cuando yo estaba chiquitinía Asina Estabas asina Estabas asilita Cuéntame cuando yo estaba chiquitinía Cuando yo estaba chiquitinía Que no jalaba los de estos ¿Los qué? Los casetes ¿Los casetes? Pues yo les soplaba Yo tenía uno que se lo va el compu kit Era la imitación Ay, no, de verdad Era la imitación Traía casi setecientos noventa y ocho juegos Setecientos noventa y ocho juegos En los cuales yo me divertía mucho Qué bonito Mortal Kombat Ah, no Este se llamaba Bomberman Bomberman Eh, Circus Circus Ahí el de Circus Circus El de Circus Circus Sí, que iba a ser una pelota Pongan aquí pelotas Si ustedes jugaron Circus Circus Sí, si jugaron Circus Circus Y también el del tigre saltando Ya sé, ya sé A partir de hoy Si yo menciono un juego Y usted se siente identificado Que ponga la figurita Que lo jugó Que lo dio una propina Para que sea más feliz usted Para que sea más feliz ¿Sabes yo cuál es el juego Que más me gustaba jugar en los noventas? ¿Cuál? Y que iba a las maquinitas A mí me la bebe leche No, no, no Yo ahorita estoy en la etapa videojuegos Ah, gamer Este Fíjate que no fui tan gamer Ni yo porque pobre Pero Ahora vamos a tocar los videojuegos Con los LGBTs Déjame decir Que existía el bullying Porque todos los que iban a No digamos esas palabras Porque luego YouTube Nos quita monetización Bueno, existía eso Te voy a rebajar 400 pesos Mira, mira, mira Por favor Existía eso ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos Pues obviamente no estaba tan abierto La temática es de LGBT No Y los que iban Y se juntaban en las maquinitas Pues eran puros huerquillos Así de que Yo iba Y si iba Yo iba Y no te decían cosas Yo iba Mira, cuando yo estaba chiquitinilla Cuando yo Estaba chiquitinilla ¿Qué? ¿Qué dice? Se ve burro Y lo dice ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Y ahora están diciendo Que se ve burro So pinches maricones No, vaya Vaya a ponerle La última foto al niño Póngale coñero Coñero Fíjate que cuando yo Estaba chiquitinilla Chiquitinilla Yo cuando era muy niña A mi mamá no le gustaba Que yo fuera gamer ¿Por qué? Porque decía que los videojuegos Eran de loot ¿Del diablo? De loot No digas la palabra ¿Por qué? No digas la palabra No digas la palabra No digas la palabra Y de la lotería mexicana también También La vez pasada Fui a la lotería mexicana Que está ahí por mi casa Al camarón Me gané Dos paquetes de rollo Dos paquetes de rollo Petahut Me gané dos sopas missing Jugué todo el día Como por mil doscientos pesos Y me llevé tres premios Muy buenos ¿Cómo ves? Me encanta la lotería ¿Y cómo se llama la lotería De por tu casa? La chalupa La chalupa La chalupa Y buenas Y buenas Y buenas con el metiche ¡Ay, beijá! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Agarra a su estrellita? Me comí una estrellita Y no del carse No, no has comido estrellitas ahorita Y no del carse Y no del carse Mira, le quiero mandar un saludo A Raúl Antonio Martínez A ver, Raúl Que nos envió unas propinas ¡Ay, muchas gracias! No lo merezco, pero lo agradezco Dice, saludo Lo de hoy Nueva frase No lo merezco, pero lo agradezco Ni modo Saludos a Burrita y Turbulu ¿Puedes mandarle un saludo A mi amiga íntima, Gelmunt? ¡Gelmunt! 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 Que se siente lo mucho que ve Pero es la nada que ve ¡Gelmunt! Por favor, graba pantalla Porque ese mensaje es para ti Estamos dando papilas Para mensajes personalizados Arriba de 10 dólares ¡Hola, hola! No se crean ¡Gelmunt! Este... Deja de sentirte la última Ud del desierto Porque no lo eres, querida Aquí la reina Soy yo Y si te opaca mi brillo Ponte el lente ¡Sas culebra! ¡Pero si no te supe amar! ¡Yo sé que merecí! ¡Sí! ¿Quién eres? La BNU ¡Ah! La BNU La BNU ¡Mira los ojitos! ¡Tic, tic, 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 tic! ¡Oye! ¿Qué dicen la teoría conspirativa del BNU? A ver, cuéntamela Dicen que no tiene 15 años ¿Qué es más grande? Que es como la huérfana Que es... Que ya está ruca Es que sí se ve como grande Parece como un miniseñor Dicen que ya está ruca Mocout ¿A poco? Y que, pues, sos Es para sacar dinero ¡Qué fuerte! Supe que cobra 7 mil Puede pasar, puede pasar Ya no digas eso Oye, hablando de la etapa gamer Pues ya tú dices que tú sí ibas a las maquinitas De por casa de mi abuelita A mí me daba miedo No, yo estaba ahí No, pero a mí me daba miedo Porque tenía miedo que los niños me dijeran cosas No, yo a pesar de que siempre fui bien homosexual Este... Pues yo estaba a la esquina de la casa de mi abuelita Ok Entonces, ahí yo me sentía protegida Porque yo nada más me cruzaba con Doña Juana Ah, entonces era por eso No, yo sí tenía que ir hasta la vuelta de mi casa No, yo cuando iba con Doña Rosa Que era la que tenía las maquinitas más Porque aparte tenía una... ¿Y qué más vendía fritura? Vendía una salsa bien buena Ay, qué rico Yo con Doña Rosa comaba los tostileos con crema y salsa Yo con chitas con crema y polvo Y me gastaba... Ahí con Doña Rosa iba los sábados ¿Y cuánto costaba? Como en cinco Como en cinco pesos, ¿verdad? Como en cinco pesos Como en tres pesos la papita Y aparte... Y me gastaba como diez pesos en la maxi Y ahí duraba todo el día Y a gusto Todo el día y metas Yo jugaba mucho Metal Slug Yo también en veces jugaba el Metal Slug A veces, burrita Tú también a veces ¿Qué se dice a veces? Ah, a veces sí A veces no Hoy sí No, bueno, hoy no vamos a jugar También jugaba Don King Kong Don King Kong También jugaba bueno Y una de vaqueros de caballos con toros También Y también jugaba uno de... ¿Caballos con toros? Era una señora que se comía unos niños Se comía unos niños Y luego hacía pasteles Y luego tuvo una hija Que salió con el pelo rosa Y esa... Su hija se llamaba Mis pastelitos Y luego hacía pasteles Y videos en YouTube ¿Y ese videojuego de cuándo es? Una vez ¿Y cómo se llamaba? Mis pastelitos Duk Ya porque dijo Duk Ya es como juego Luego también había otro juego Que era de un chango Que quebraba barriles ¿Sí? ¿Y King Kong? No, otro... No, yo estoy hablando de otro videojuego Quebraba barriles Y eran barriles de cerveza Y luego el chango se lo tomaba Y se ponía bien glugluglu Y mataba a todos A balazos ¿Y ese cómo se llama? El... Changovir Con King Kong Con King Kong Con King Kong Oye, hablando de King Kong Y de King Kong Y esos... Son unos gorilas ¿Tiene relación con gorilas? No J-perdón Turbulence Esos son preguntas muy personales Turbulence ¿Por qué? Sí me metí una vez con el chango marango Con el chango marango Los brazotes que tiene No vayan a ir a poner No le vayan a poner a Tatiana Que el policía está peor Vayan a su última foto Y le pongan que el policía que le gustó No está guapa a ella O si le gustaba el otro No le vayan a poner suegra ¿Qué? Oye Ahora no se llama Andrés Manuel Ese es el presidente ¿Cómo se llama? Andrés Pente Ay pues tú dijiste ir para Gutiérrez Quiero mandar un saludo Aquí no estamos ahorita No, ahorita no estamos en sección de salud Una felicitación Tampoco estamos felicitando gente Una esqueja a Lore Lore hablando de los noventas Bueno, vámonos a la Vámonos, ya nos vamos Manda a la sección de felicitaciones Ah sí Pues es momento de llegar ahora a las felicitaciones Me encanta la felicita A ver, ¿a quién quieres felicitar? Yo quiero felicitar primero que nada Y espero que Ramiro Cantú grave pantalla Y nos saque nota en gente regia ¿Verdad? Quiero felicitar a Lore Lore porque cumplió 22 años de carrera Hermana de animadora infantil ¿A poco? 22 años interrumpida de carrera Y el show en aumento Ya cobra 18 mil ¿Ya ahora? Ya cobra 18 mil Porque hay gente regia Con unas amigas Y dice que ella se hizo bien famosa Que con un programa que se llamaba Ellas con las novelas Ellas con las estrellas Que hasta acá no Ellas con las novelas Hacían resúmenes de novelas Y que la vean en Europa y Canadá ¿Tú crees? Tampoco Sí, dijo Qué fuerte Un saludo a Lore Lore Un saludo a Lore Lore La respeto, la honro desde muy chica Desde Fandango Y también vamos a... Desde Fandango Desde Fandango Uo, uo Y va a ser de la Gis también Autos, moda y rock and roll Uo, uo Siempre con condón Uo, uo Así lo dice Así lo dice Ay, perdón Pero un mensaje Oye, hablando de felicitaciones Ya se viene el Pride Marcas que quieran colaborar Mandan mensajes ¿Y qué tiene que ver el Pride? Condón Pride Ah, ya Hablando de felicitaciones de animadoras También hay que felicitar a Beli Beto Que ya cumplió 28 años de carrera Le gana por 6 a Lore Lore Con el show Fíjate, verdad Un saludo a Beli Un saludo a Beto A Beli A Beto Miguelita Miguelita es mi amiga Miguelona es prima de Miguelita Si No sabías Pero porque Un saludo a la bruja Que es la misma personaje de Miguelita Pero nada más hicieron la botella verde Este La de soy una bruja 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 El conejo Malahut ¿Lo conoces? No quisiera hablar de él ¿Por qué? No, no, turbulencia La verdad Yo quedamos Él y yo quedamos En un acuerdo ¿Dónde se conocía? Mira, yo te voy a decir algo En la fe En la fe Y él no ha cumplido eso Pero yo no voy a hablar del conejo Ok ¿Y a Miguelito? No voy a decir que estuvo en rehabilitación ¿Y a Miguelito? No voy a decir ¿Qué? El Miguelito tira para allá ¿Cómo? Ahí viene ¿Cómo? ¿El Miguelito? ¿Cómo? El Pato Putito No, el Pato es Fem Fem El Pato es Fem El Pato es Fem El Pato ¿Tú llevas al Pato? En veces sí he jugado con él A veces A veces sí he jugado con él ¿A qué juegan? Pues cuando estábamos bien chiquitinillas Nos maquillábamos ¡No! Nos maquillábamos Nos pintábamos Nos pintábamos Y jugábamos Cantábamos Reíamos Y todo lo que terminábamos ¡Ay, qué fuerte! Pero sí, desde muy chiquitinilla Desde muy chiquitinilla El Pato siempre ha sido muy feo Nueva palabra, chiquitinilla Chiquitinilla ¿Dónde es chiquitinilla? ¿Cómo está chiquitinilla? Ahí vamos a decirnos así De ahora en adelante Un saludo a la chiquitilla de la Pato Que no alcanzó boletos Oye ¿Cómo se les ocurre, verdad? ¡Ay, no! Estoy harta ¡Harta, harta! ¡No hay boletos! Oigan, también La verdad Ustedes saben que yo soy amable En mi Instagram Pero algo Algo que siento que yo digo No sé por qué les pasa eso por la cabeza Es que Es una gira que ustedes saben Que estamos haciendo con gusto Es una gira grande Se contrató una boletera Hay gente que me marca Y me dice Oye, ¿me puede ver dos boletos? Sí, ahí voy No te he mandado ni la merch ¿Qué te voy a poner? Espérate Otro Otro que te dice Oye, es que compré un boleto para CMX Pero no voy a poder ir Me lo puedes cambiar Por uno para Querétaro Fíjate Con unas amigas Fueron al Cocobongo de Cancún Y compraron Para Playa del Carmen Oye, hablando de Chiquitinillas Y ahorita que estamos en la sección de felicitación También quiero hacer una felicitación muy especial ¿Para quién? Es que hoy no tenemos efectos Porque queríamos que los escucharan bien Ajá Pero esta felicitación De Chiquitinillas Para una chiquitinilla ¿Para quién? Que se llama Galavaro Que el día de ayer estuvo de cumpleaños Antier cumpleaños Un fuerte aplauso para Galavaro Así que creo que hoy la guerra será para Galavaro ¿Qué te parece? Claro que sí ¿Qué mensaje? Vamos a pensar bien Es más, que la gente ponga el mensaje y elegimos más original ¿Génesis, tu patroa? No, vamos a ver la gente que ponga Y tú lo eliges el que más te guste Sí, el que más me den risa Porque como madre que estoy de ella Yo elijo qué ofensas le pueden decir Hoy le toca Mira, la gente está poniendo aquí Hashtag Pico Cebolla Pico Cebolla Vengan a Chiapas, zamponas El pic ¿Será que hacemos TikTok del Pico Cebolla? Decía Lore Lore Que no tiene TikTok de eso ¿Tú crees? ¿Por qué? O sea que se estrenó en una época Cuando no existe el TikTok Pero ya debe de existir Esa misma Me hace raro que No sea tendencia El Pico Cebolla ¡Túrboles! ¡Claro! ¡Claro! ¡Pues sí! ¡Es una muy buena canción! O sea Trae tono Trae melodía Pico Cebolla Y saluda la galleta Y tal vez vamos a abrir Y me peino Para que la gente no lo No, allá están haciendo El cuatocada, cuatocada, cuatocada Eso no, Turboles ¡Ay, no! ¿Y tú sabes la historia del Pico Cebolla? ¡Claro! Aparte tiene historia Yo desde muy chica Desde muy chica He picado Desde muy chiquitinilla Desde muy chiquitinilla He picado cebolla ¿A poco? He picado cebolla Y he picado ¿Cómo dicen? He picado piedra He picado piedra ¡Fumado! ¡No, hey! ¡No, eso no! Nomás he picado Nomás he picado piedra Viso a tu patrón A ver, dicen que le pongan Gala en Señalaut Eh, que le pongan Gala Chuchi Gala Chuchi Evisa tu patrona No, la verdad es que Evisa está teniendo Un bajo desempeño En Drag Race España Es por eso que nosotros Omitimos cualquier comentario ¿Verdad? Eh, sí Y Ah Pues la gente está poniendo Y si ponemos Gala Pícame la cebolla Algo que no entienda Algo que no entienda Algo que le haga tener que venir a ver el video Sí, sí, sí Yo creo que Génesis es tu patrona Gala Pagalut No, Génesis es tu patrona Gala Simbaro No, este ya no Yo creo que estaría padre Gala Lamas Génesis Lamas Gala Lamas Sí Sí, sí, sí Gala científica No Gala para todas las más Gala Simbaro Gala para todas las más Ay, quiero, quiero, quiero Salud Alcagua Alcagua Y la vamos a ver próximamente Salud Muchas gracias, burrita Oye Mándeme Conocimos a una draga Que va a ser en RuPaul Gala fashionista No, cállate Ah ¿Qué es? ¿Qué? No No O sea, cállate Que quiero decir yo Quién es J La draga Que conocí Gala Chiquitinilla Gala Chiquitinilla Gala Chiquitinilla Gala Chiquitinilla Gala Chiquitinilla Gala Chiquitinilla ¿Qué dice el público? Gala Chiquitinilla Doble L, por favor Gala Chiquitinilla Gala Chiquitinilla Conocimos a esta Taiga Bra Ah, sí, cierto Ahorita hablamos de eso Ahorita hablamos de todo lo que nos pasó En Beria de Cancún ¿Te parece? Que su mamá le dijo La burrita canta Es que canta No, es que por qué haces eso No, es que por qué haces eso Toca soportar Bueno Tocó soportar No, de genio a la venenita Oigan Vayan a la última foto de Gala Y le van a poner Gala Gala Chiquitinilla Gala la tiene Chiquitinilla Gala la tiene Chiquitinilla Y satúrenle su última Pinche foto No dejamos ni a Gala ¿Verdad? No dejamos ni a Gala ¿Por qué tenés ese mami ahora en ti? No sé No dejaste ni a Mario Pónganme aquí en los comentarios Porque Ajá Estamos viejas ya La verdad No, no, no No hay que generalizar ¿Verdad? Conta que tú te sientas Alma ¿Y por qué te atacas? Alma Ud Alma Ud ¿Pero por qué te atacas? Si somos de las Uds, ¿verdad? Si somos de las Uds Es en lo que estábamos Ay, mira Espérate Ahorita para que continúes con lo que ibas a decir Dice Miguel Salazar ¡Miguel! Saludos a Burrita y Chúrbulence de Denver Con las más zamponas A Burrita Todavía nos debes la prueba de embarazo Ya queremos saber de quién es Oigan, es que ustedes no saben Pero los embarazos pueden ser largos ¿Más de los caballos? ¿Será que? Ay, chinga ¿Por qué pone eso, Burrita? Miguel Salazar ¿Será de quién? ¿Será que es de Don Chema? Ay, no Qué loquillos son Me encantan los... Burrita, baja el pie Es como, o sea Si Don Chema me hubiera preñado Si fuera de él Pero pues no me preñó, hermana Pues cómo te vas a preñar Pues cómo, ¿verdad? Si hombre con burro no se puede Hombre con burro no se puede No se pone No se, digo, no se puede No cuaja Oye, pues bueno Entonces nos quedamos en el tema Felicitaciones Ya felicitamos Felicitaciones Y también Nos venimos a los 90 Vámonos a los 95 95 Eso ya es primaria Fundación de FAMSA 95 invasión de FAMSA Fundación de FAMSA Colón Oye, estudiaste el tema Hace poco La clausuraron La cerraron FAMSA tuvo una falla bancaria Ponga aquí en corazón Si usted aprovechó la liquidación de FAMSA O banco FAMSA No, esos lo siguen pagando ¿Todavía? Me perdonas, pero los que sacaron préstamo FAMSA Van a seguir pagando Y si no Nos vamos a meter hasta las últimas consecuencias Y vamos a dar con todas esas personas Que están robándose nuestro dinero ¿Y tú cómo supiste eso? O sea, ¿trabajas en FAMSA o qué? Yo fui cajera dos años, catorce días en FAMSA ¿Cómo le has visto? Sin prestaciones ¿Cómo le has visto para tener Para poder estar en tanto trabajo? Yo desde muy chiquitilla he trabajado Por ejemplo, yo empecé en la entrada de autobuses Ok De cajonera Ah, por eso te fuiste a FAMSA Exacto, me quedaba a la vuelta Me quedaba a la vuelta Y ahí te consiguieron el jale Ahí me consiguieron el jale ¿En las oficinas de arriba o estabas? No, primero yo estuve en piso En la línea blanca Ajá En línea blanca Electrodomésticos Yo estaba en línea blanca porque era más comisión Ok Te pagaban por comisión Le pagaban por comisión sin sueldo más ¿Me podrías explicar un poquito sobre las comisiones? Las comisiones, ¿tabes de cuenta? Era de que, por ejemplo, si yo vendiera No, pero da mi informes Hola, ¿qué va a querer? Ando interesado en una lavadora ¿Pero trae dinero? No, una lavadora ¿Pero trae dinero? Claro Ah, bueno Por ejemplo, ¿qué va a lavar? ¿Ropa? ¿Cobijas? Quiero lavar y quiero que seque también Ay, oiga ¿Qué espero que va a lavar? Primero conteste lo que le pregunto ¿Quiere lavar? ¿Ropa? ¿Cobijas? ¿Calcetines? ¿O todo? De todo Ok ¿Y quiere que seque de todo? ¿O nada más los calcetines? ¿Y la ropa? ¿Y las cobijas? ¿Pero es a usted que le interesa? Es que depende de lo que esté buscando Y lo que le voy a ofrecer Pero voy a lavar todos Son necesidades del hogar ¿Con qué jabón? Utilizo agua Lo hace Ah, bueno Este, suavitel usa O cualquier suavitel que usa Downy Ven sueño No Este En sueño casi no me gusta Tiene agua Tiene un poquito para dormir ¿Tiene agua potable en su casa? Sí A ver, pásame un vaso Producción Me voy a dar Eh Yo le daría una promoción Por ejemplo Una lavadora A 18 meses sin intereses Ok Dando solamente un abono De 500 pesos Un pago inicial De 14 mil pesos Y mensualidad ¿Qué? De 2,800 a 14 años ¿Y pues en cuánto sale la lavadora? Más o menos Como 18 Más o menos 24 26 Más o menos ¿Y cuánto voy a pagar al mes? Es lo que caro es mi flete Porque como estoy en Guadalupe ¿Pero yo puedo venir por ella? No se puede ¿Por qué? Solo se pueden salir los aparatos Con nuestra Eh Mobiliario ¿Mobiliario? Sí ¿O con camión? No Con mi mobiliario Ok Eh No sé si está interesada ¿Quiere que le tramite el crédito también, madre? Tengo jamón de pago Este Tengo chorizo mexicano también, madre Por si gusta ¿Qué va a llevar, madre? Muchas gracias Es que también trabajé en un área de casas y jamones Me caen bien gordas las que dicen ando viendo ¿Pero por qué te atacan? O no trae dinero Pues ando viendo Diga que no trae dinero No, ando viendo Ando viendo No, mejor diga que no trae dinero Ando viendo Las que dicen ando viendo es porque no completan Sí, sí, y sí ¿Cuánto es lo menos? ¿Ves? Pioja saliste Pioja Pues ando buscando ofertas Así dice la empresa A ver que la contratan en el bar ¿Cuánto es lo menos? ¿Cuánto es lo menos? Oye, no, yo sí les hago precios ¿Cuánto es lo menos? Y luego abúsame Un saludo a los de allá de Y luego abúsame Ese sí me dijo cuánto es lo menos Y le hice lo menos Y salió con sus mamadas ¡Baja! Sí, no me paraste Era el corte Naca Fíjate como si fueras empleada Sí, loca Le dije Y la esposa todavía se atacó Ricky Sandoval Nos envió una propina muy mona ¡Burrita! Burrita y Túrbulen Les pueden mandar un saludo A mi novio Y al final dijo No, no, no ¡Manda una propina! ¡Ah, bueno, sí, sí! Dice Burrita y Túrbulen Le pueden mandar un saludo A mi novio Que es fan número uno De ustedes Se llama Jesús Sermeño De ahora Está en el aeropuerto De Monterrey Díganle ¡Ay, ahorita Nos está viendo desde el aeropuerto! ¡Sácalo, sácalo! Eh, Jesús ¿Qué? Jesús Sermeño Tu novio Ricky Sandoval Te mandó un super saludo ¡Ah, son gays! Sí, Burrita No te estén Homoparental No, es una pareja LGBT Ah, LGBT UQQ Ah, LGBT UQQ Un saludo para los novios gays Que nos están viendo, ¿verdad? Se llama Ricky Ricky Y Jesús Sermeño Un saludo para Ricky ¿Y un saludo para quién? Jesús Sermeño Jesús Sermeño Que nos están viendo Uno en el aeropuerto El otro no sabemos dónde esté No sabemos Dice que en su casa No sabemos ¿Y José Antonio? ¿Cuál es la ubicación? José Antonio Carranza Dice, la burrita No puede estar embarazada Porque la caca no cuaja J No le vayan a ir a poner Su última foto a la burrita La caca no cuaja Por favor Vayan y ponen su último ruido Su última foto La caca no cuaja A mí me encantaría No tener seguidores Tan corrientes, Mocobut Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? La que no es corriente Pero, bueno Dice Rame Herrera Saludos desde Veracruz A la Turbo Luigi Y al burri Y Gareda Ah, ¿qué te parece esta Martí y Gareda? Porque todo inventas Que manda equivocada Ah ¿Qué? Yo saludo a la burrita y Gareda Que manda equivocada la merch ¿Ves? La martín tardito Te equivocas Un que gira por acá Agradece que te decía Y luego Y luego acá tenemos Bueno, este ya Ya los de ahí todos Muchas gracias Muchas gracias Oye Entonces estábamos En el tema de los noventas De los noventas pop tours Y dijiste que en el noventas y cinco Pues bueno Se vino FAMSA También salía En aquellos tiempos Era el Electra La competencia El Electra Que existía la grabadorcita amarilla De Electra ¿Quién más? Gigante 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 Soriana ya existía Impermad ¿Qué? Impermad ¿Qué? Impermad ¿Qué era eso? Como Soriana Impermad ¿Y eso qué? Era otra como sucursal de Soriana Como tipo bodeguita Bodega Como mini No Impermad era más grande que Soriana ¿No? Aquí ayúden No sé Ayúdenos aquí ¿Cuál era la diferencia? Por favor Pero por mi casa Había un Impermad Por mi casa Había este Unos perros muertos Porque en la avenida Siempre pasaban los camiones Bien rápido Y los perros No sabían ¿Verdad? Y los mataban Los mataban Los apachurraban Los apachurraban bastante Y de repente Los perros se aparecían En las noches Y maullaban Y luego la llorona también Por un Soriana De por mi casa Ay Martí Gareda ¿Y luego? Turbo quiero ser el papá De la burrita ¿Qué hora? ¡Hora! ¿Y quién dijo Que estaba buscando uno? Y percar de Soriana Era como el que Tengo que hacer otro anuncio A ver dime La semana pasada Estuve nombrando Algunas de mis hijas House of Burrita Ok Las cuales no han hecho Llegar su inscripción Para la casa Entonces Si las personas Mis hijas No pagan la inscripción Más tardar el viernes Me voy a empezar A Alignar A depurar A depurar Y me llegó Una nueva hija ¿Cómo que cuota De inscripción? Una cuatita Vea Algo significativo ¿Para qué? Papeleo Interno Que tenemos que hacer ¿Pero eso no existe En las casas En tu casa En tu casa Es lo que tú quieras En la mía La respetas ¿Ok? En la mía La respetas Pero yo no te estoy Diciendo nada De tu casa Me estoy diciendo Que estás mal En ese aspecto Tú eres la que debe de apoyar Muy tu visión drag Lo de hoy Es la visión drag También está apoyar El que apoyen Más que me apoye Con lo que no eres grande Dijiste que no eras grande ¿Cuántos años tienes? Me parezco Me parezco Maribel Guardia también Oye Oye ¿Cuántos años tienes? ¿Me puedes decir tu edad? ¿Qué pasó? Oye ¿Y qué tiene que tener La lengua Pero gay ¿Te estoy hablando? No porque sea Tu mayate Lo voy a respetar ¿Cuántos años tienes? 31 Dijiste tu edad ¿Y Me van a empezar A juzgar Porque tengo 31? Sí Ahí está Beli Que tiene como Ya deja Beli Ya anda ahí Bailando como chiquilla Oye Bueno Luego de los De los supermercados De los noventas El merco El merco Es de los noventas Burrita Ese es muy actual ¿Mi tiendita? Mi tiendita tampoco Es de los noventas Burrita Hay que informarse ¿En Chivi? Ya le tiraste a Gigante 1 ¿En Chivi? En Chivi tampoco ¿En Chivi? ¿Chedrawe? Tampoco Burrita Tampoco ¿Chedrawe? ¿Chedrawe? ¿Qué está menos? Chedrawe? ¿Qué está menos? La conazupo La conazupo La conazupo ¿Qué pasa de conazupo? Sí Por mi casa Ahorita donde yo vivo Hay una conazupo Que está olvidada Y es un nido La conazupo Yo siempre he querido saber ¿Qué es lo que se hace En una conazupo? Se vende leche en polvo De liconza Esa era la primera Esa era el primer beneficio Que tú como derechohabiente De la conazupo Tenías Tenías un cartón Y luego ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenías un cartón Y tú vas a comprar leche En polvo De la marca liconza A precio especial ¿Verdad? Ok Porque era un apoyo Que te daba el gobierno ¿Te pagaron la mención? Muy entregada Puro chile Que nos da el gobierno Puro chile Oye Pero los ampones Sí nos dan Ay muchísimas gracias Y mira El puente Te mandó una propinita Y dice Hola burrita y churro Un saludo desde Alcuña Coahuila Soy fan desde hace poco Pero ya me puse al corriente Viendo todos tus videos Eso sí Un abrazo Bebé muy bien Muy bien La tarea de hoy Es ver el capítulo 10 Tarea Capítulo 10 Hola Manten un saludo A mi chiqui Daniel Que los escuche De Toluca Es su super fan Llegó al tercer piso Ay cumplió 30 años Saludos a Daniel Que está cumpliendo Tres años De parte de su novio Luis Está muy chiquito Dice ahora Aquí nos envió Otra propina Dice turbuy burrita Felicíteme por mi cumpleaños Les mandé foto Feliz cumpleaños De mi burripastel Cumpleaños Ya los amo Los compré No me manden nada Sí está bien Yo les compro El palito del otro micrófono Ay muchas gracias Ay no que vergüenza Pero ahí te va la cuenta Manda mensaje Muy a tu nivel En Instagram Y ahí hacemos la transacción Muchas gracias Nos facturamos Muchas gracias Dice yo me quiero escribir Para hija de la burrita Mi nombre es Ah que bueno que me Emilia No vaya a ser el mío Este Anda ahí de peluquera Quiero anunciar Quiero anunciar que tengo Una nueva hija Y esta sería mi hija Número 9 Si no me equivoco Al llegar a mi número 10 Harán la foto Recuerden que haremos una foto Y aparte hoy tengo que hacer Un anuncio Al finalizar el programa Ok ok El anuncio que voy a hacer Es que se une a mi casa Nita Que bonita Porque al final del programa No Al final es otro anuncio Ah Otro anuncio del anuncio Ah ok Se une a mi casa Drag Nita Que bonita Por favor vayan a seguirle A su cuenta Arroba Nita Que bonita Es una de mis nuevas Sigas Drag Y solo queda un lugar El cual estaré Pues viajando A Puebla Querétaro Y Ciudad de México Para reclutar A mi última hija Como ves Las inscripciones Se pueden hacer En base a transferencias Pago en efectivo O Pago por cobra Retiro por Sin tarjeta En el BBVA Específicamente No en otro No porque me quedo Muy lejos Bueno ya puedo seguir Mandando los saludos Adelante Turbulence Saluditos 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 Para René Rivera Un abrazo Para Jorge de la Peña De parte de René Que lo quiero demasiado Un saludo para Jorge de la Peña Que la parte de René Que lo quiere demasiado Mira y René Dice un abrazo Para Jorge de la Peña Pero no Dio dos veces ¿Eh? Dio dos veces No sé Un saludo para Ángel de la Peña De la Peña Guerra De la Peña De la Peña Mira ya llegó Anita que bonita Un saludo para mi hija Anita que bonita ¿Por qué te nació eso? Porque ella ¿Qué te dio? No lo que pasa O subió de seguidores Lo que pasa que ella me habló conmigo Mira Tencho Ríos Tencho Ríos Él es un homosexual Tencho Ríos es un homosexual Que salía con la otra ¿Verdad? Se fue a Estados Unidos Se cree gringa Pero no es Dice Gustavo Flores Nos envió una propinita De Estados Unidos Dice saludo para mi esposo Que cumpleaños El cinco de mayo Un pastel sorianero Y tú Ah Saludos de San Antonio Muchas gracias por la propina Pero pues hasta el cinco de mayo Lo felicitamos Estadounidense Propinita y todo Dice El gordo bello El gordo bello Burrita y turbo Las amo Saludos del gordo bello Desde Phoenix, Arizona Me encanta el blog del gordo Rodolfo Bujardo nos envió 500 bolas Y no puso nada Eso me encanta Les vale gordo Gracias por darme un poco De lo que tú has ganado ¿Cómo te fueras el que puso Dos mil trescientos pesos Y lo supo escribir? Y lo dio Y luego la gente Moría que lo leyéramos Porque él lo escribió Pero él no Él no le interesaba la fama Ni figurar como ustedes Sí, porque luego Lo escribía normal Ay, pobrecita La cagaste Y tú el de los 500 No te vamos a volver a leer Soporta Soporta Ahora sí, ¿qué otro tema Te gustaría tocar Sobre los 90? Yo tenía un furby Un furby Ay, mira, ¿qué crees? ¿No te hagan los lados? ¿Qué pasó? ¿Qué? Mira Te quiero presentar al mío Ay, sí Sí, no te preocupes Es que dicen que ellos Se sienten muy tristes Porque ya pasaron de moda Y que ningún niño Quiere jugar con ellos ¿A poco, Burrita? Que ahora ya van a ser OnlyFans Habla con ellos Dicen que van a ser OnlyFans Te quiero presentar al mío Pero yo nunca he podido entenderle ¿Me podrías ayudar a ver Que él siempre ha opinado de mí? Por fin te entenderé Por fin sabré ¿Qué es lo que opinas? Y sientes al vivir conmigo Mucho tiempo Te quiero, Fulby Es mudo, Jota ¿A poco? Por eso no te podía decir Ay, Burrita Burrita No, pues mira Mira cómo te pelan los ojos Mira cómo te pelan los ojos No trae pilas No trae pilas Queer Ah, ¿y a poco? Queer Ay, es mudito Salió queer Por eso no está nada Porque era mudito ¿Y él qué te dijo? Él me dijo Que ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Ah, que no es mudito ¿Quién? El otro muchacho ¿A poco? El otro muchacho Muchachito Dice que porque Lo asustaron De chiquito Y se quedó así Ah Pero que sí sabe hablar ¿Y qué podría hacer? Pues asústalo A ver No, Jota Algo me suerte Uf Ay Vea Ah Ah A ver Tu madre de perro Eh ¿Qué? Ay, ay, ay Ya está hablando A ver ¿Qué? No 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 ¿Qué pasó? Ay, me mareé Me mareé Lo que me dijo ¿Qué te dijo? Ey Me tienes asustado Agarra aire Agarra aire Me puse blanca Mira A ver Déjate echar alcohol aquí Espérate Déjate echar alcohol aquí Déjate echar alcohol aquí A ver Me siento helada 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 Déjate estirar las orejas Ya, ya Lo que pasa que este fin de semana Estuvo bien fuerte Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ya Tranquila ¿Cómo que me da calor Los fríos? Ya, es que es frío Mira Lo que pasa que este fin de semana Estuvo fuerte Pero Pero aquí estoy Ya, ya, ya Aquí estoy de guerrera ¿Qué te dijo? ¿Cómo estás? Cabrón Sí Están bien Cagadas las pilas Dice Y por eso se siente triste Porque ya no puede hablar Por las pilas ¿O qué? No, 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 no Que están bien cagadas las pilas En el oso ¿Ponte qué? Ponte las pilas Ponte las pilas Le dije yo Si no, nadie te va a querer Nadie te va a querer No, que sí Que voy a hablar con mi padre Para que nos case No más que falta La fe de bautizo No hemos ido ni a las pláticas Mi suegra se enfermó Que se cayó No, está bien ¿Tienes seguro? No, no tengo seguro Es que es lo importante ¿Quién no tenía seguro? No deberían de trabajar En lugares donde no les den seguro O donde no les den Ningún tipo de prestación Este ¿Y fue las pilas primeras? Fue 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 la vez pasada Sí, fue la vez Fue Hace como tres, cuatro, cinco Cinco Martes ¿Qué oyes? ¿Cuántos sábados son? ¿Martes? Fue el sábado pasado Son cuatro sábados Son cuatro sábados ¿Cuántos sábados? Son casi un mes Más o menos Un mes de momento Que tiene ya Un mes de fallecido Un mes de fallecido No te preocupes Para eso estamos Para eso estamos No, pues Pues así es esto A seguirle, ¿verdad? Nos vemos En Puebla Vamos a estar Y en Querétaro, ¿verdad? O no vamos Se acojan oír Nomás en CDB O hacemos un zoom A distancia Muy a tu nivel A distancia A distancia Como se usaba antes La hora chinguanchona La hora chinguanchona Ahí traemos calzones Ahí hay calzones Ahí hay calzones Que nos dieron Calzones ricos Brutos A gusto Estaría muy bien Muy demás Muy demás También yo tenía un tamagotchi También Ay, el tamagotchi Burrita Un tamagotchi también Es como mi tamagotchi También Pero a mí no me das de comer A mí no me alimenta Pero si compro la ropita ¿El tamagotchi ¿Comprabas la ropita? No, es el Poe ¿Verdad? Este ya es más moderno No El Poe fue como Un tamagotchi ya moderno No sé que es el Poe Ponga usted Poe Aquí Si usted conoce el Poe Ponga Poe Pero el Poe No lo conozco Y los Power Rangers Que se estrenó en Netflix La película de los Power Rangers Que la verdad Nada que ver Nada que ver Nada que ver Yo como crítica Y como una de las Power Rangers Porque yo fui Power Ranger Este Power Ranger Hermoso fantástico Fui Power Ranger Fui Power Ranger original ¿A poco? Yo conocía a Sordon Desde muy chiquitinillo Antes de cuando Sordon tenía pelo Antes de que fuera sordo No Él se llama sordo No que está sordo Antes de que le cortaran la cabeza Y la metieran A un frasco En vinagre Yo lo conocía Como las patitas Cerdo en vinagre Tendencia ahorita en TikTok Tendencia en TikTok Patita de cerdo en vinagre ¿Y cómo se come? Pues se dora La patita de cerdo Y le pon la manita así Haz de cuenta La agarras La partes Y la pones ¿Pero cómo te comes Si trae uñas? Sí, pues yo también lo entiendo Y le muerden burrita ¿A la uña? Y le muerden A la patita Y dale así Haz de cuenta Entonces te cuenta Que la agarras La metes La pones a hervir Ajá Y luego ya la Pero no que se cuesta totalmente Se cuesta con el vinagre Y luego pones una taza Una taza de vinagre En un recipiente Por cada taza de vinagre Tres vasos de agua Digo, perdón Por cada vaso de vinagre Tres vasos de agua Le pones Y ya le pones Que tu zanahoria Que tu cebollita Que tu Tu salsita Una que pique Una que no pique Y que tu ¿Cómo se llama ese verde? Chile Pero que es así como Guacamole No, el ancho No, el ancho Emex Ancho Verde Verde Ancho Verde ancho Ancho Fiona No, no Esa no Chuchec No, no Chile Patas verdes Chile Costa Rica Chile Chile Chupas No Ey, el chile El chile Mocohut Morrón Chile chilaca Es un morrón O chile chilaca Chile chilaca O chile chilaca Claro Claro Bueno, le pones eso Y luego ya que más o menos Están en término medio Las pones luego a dorar Y que las metes al vinagre Bonita Pero a mí me da mucho miedo Porque le tengo mucho miedo a Lutz Entonces Porque Lutz es peligroso Comértelo Pues Mal hecho Sí, mal hecho Y dicen que hasta las puede dejar De hecho la que lo vi la receta Las mete luego al vinagre Y dice que ella se las come hasta después de tres días Y que hay para dar hasta tres meses Ay no, turbulencia Eso ya es canibalismo No, pero aparte se pueden echar a perder No, porque el vinagre Las conserva ¿Tú crees que sea por eso? Te comerías una piernita de puerro Vamos a hacer un reto No Sí No, no, no No, no, burrita No Sí No, no, no Si este video En menos de una semana Llega a 200 mil reproducciones No O sea A otro mar Tenemos 200 mil reproducciones Haremos un video Probando patitas de puerco Lo que sea que Soporta Una pina de dos mil O mil trescientos Yo no voy a soportar Pero vas a venir, mija Vas a venir y vas a tener que Probar Yo A mamá le morderías Claro Y luego hay unas que ya venden de Japón Y se llaman Por 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 ¿Quién sabe? Pero la venden ya en China Mira Allá en China La venden Vamos a hacer algo también ¿Qué pasó? Vamos a también empezar a hacer A probar dulces y comida De otros países Que podamos pedir Ándale también grillos, grillos, podemos comer grillos exactamente, me gusta mucho ese tema muy bien, lo anotamos vamos a comer grillos oye, pero bueno, ya ya nos fuimos a la comida, ya veremos si hacemos eso, pero ahora si te tengo un último para cerrar esta noche hablando de los noventas, pues en los noventas existían antes de proseguir, a la gente que está aquí oigan, hoy es un video diferente, estamos hablando de un tema, no todo el tiempo vamos a estarles haciendo comedy, 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 comedy si no les gusta, pues tan fácil que es darle, cerrar al video, y ya no queremos estancarnos en un solo contenido, porque luego en un tiempo van a decir ya no salen de lo mismo, quien los entiende es que una esta pone y pone, que ya no somos auténticas y que no estamos haciendo como lo que hacíamos antes, tranquila, hoy no vamos a leer historia, nosotras tenemos que ver hacia otros horizontes también, verdad de hecho ni siquiera íbamos a hablar, nada más íbamos a jugar, pero no jaló el Nintendo pero pues no jaló y no es ataque, y no es ataque porque luego empiezan a decir que nos atacamos, no pero si no ay, yo si me ataco, me vale verga reservense sus comentarios, porque si están viendo que en realidad es un live de platicar con ustedes y comentar sobre un tema que es los noventas si no les está dando risa, discúlpenos por hoy, no da risa ay, que feo caso, verdad pero pues es que hoy pues si que me voy, turbulencia no, no eres tú no, no te pongas así, no eres tú, cabrona se me hace que yo soy la del problema no, no, tú eres chistosa se me hace que ya me están ganando el mandado, turbulencia no, no, burrita ya no quito la pulga no, no es la misma, no es la misma no es el mismo cotorreo oye, ey, ey no, turbulencia mira, con esta gorrita te ves bonita parece así como vendedora de no sé no, turbulencia la verdad, yo vengo desde bien lejos tú sabes que tomo tres camiones y la ecovía no te aguites tres camiones y la ecovía te estoy defendiendo vengo con la botarga puesta desde mi casa ¿cómo la haces para venirte? a ver, cuéntame así no, ey burrita, no no, yo vengo desde mi casa con la botarga puesta ok y tú sabes que yo no te camino bien la bota tú no sabes que yo no te camino bien la bota y no traía dinero no, wey no traía dinero hoy porque me fui a comprar una maleta para irme a la gira para poder trabajar y darle soltar de lo que se merece que es contenido yo no gano ni un peso de esto yo no gano nada no cobro me estás pasando el sentido no cobro ni un peso ya yo pongo de mi dinero hay que pedir disculpas yo pague ¿cuántos pantalones no les robé a mis hermanas para hacerme este look del titi blues? ya se quedaron sin pantalones sin pantalones las niñas por darles contenido y le va a estar en el cona tiene que llevar mi esquina no, y para que me vengan a decir que no les doy risa discúlpenme discúlpenme por ser una draga que no les da risa ¿verdad? pero a partir de hoy y mira ahora ya les estamos dando risa o sea tenemos que hacer esto para la risa ahora un minuto de silencio un castigo para ellos para que entiendan no hay que hablar en el minuto de silencio no hay que hablar un día vamos a hacer un video de que se me ocurre una sección así algo que no hay en youtube no sé como burrita y turbo opinan y hablamos de temas cotidianos me parece perfecto y opinamos de lo que pasa y así vamos a hacer de ahora en adelante y reaccionando a tiktok y la que se quiera quedar y la que no allá hay otros canales pues sí allá hay otros canales o sea hoy no podemos hablar de los noventas porque ya este es mi canal este es mi canal si yo quiero hablo o mandame una historia y te la leo vamos a cambiar el tema madre vamos a cambiar el tema para poderle dar contexto a lo que vamos a hablar de las energías renovables o que te parece hablar de no sé de de economía de economía o de contaduría de contaduría échale échale o de que te gustaría hablar por ejemplo o podemos hablar de cuando fuiste community manager de perras de perras del mar que decían que me robaban los boletos vamos a hablar algo que tengamos muy guardado y que nunca hayamos dicho como algo que quieras decir algo que quieras decir que todo México se entere que todo México turbo huele a cola oiga no algo que también quiero decir tu turbulencia el que se giña pierde el que se giña pierde siete marcas de cigarros ay no cuéntame siete marcas de cigarros alboros que más que más que más y siete marcas de refresco coca coca light dale siete marcas de refresco coca light coca light fantasma no mismo siete dije siete merenda pepsi la de pepsi blue pepsi limón se te cayó la y la pepsi blue es lo peor que ha hecho pepsi en toda su vida esta burrita hielo ¿quiénes son? hay solo hielo son mis amigos ¿quiénes son? son mis amigos hielo queens hielo queens ¿cómo se llaman? se llaman hielo queens ¿hielo queens? sí hielo queens ya ellos brillan en la oscuridad me voy a robar uno no 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 sí 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 y uno de color te vas a carburar más con esto y uno de color soporta uy me voy a robar este estoy feliz ay si alguien me quiere regalar una locura una locura tira 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 estera se vende que llorabas te trago buenos recuerdos y escuero escuero cada que salga voy a hacer el sonido a ver a ver ya te tengo reto escuero escuero muy bien venlos echando aquí ay que bonitos están tienes que hacer eras muy fan de Pokémon mazo bueno tienes que hacer el reto el reto es hacer no le hallo todos los los sonidos échalo aquí ay ya ay 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 ahí está ten tú los vas a ir echando ahora te reto con Charmallion 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 muy bien fuerte el aplauso cada que haga cada paso que haga bien es el que me voy a quedar que pongan ahora casos 3 dice mulch a verlo era como una hili mulch ahora kilva quilva quila del mar ¿a poco así le hacía? tiraprimo de volvos ok spaddles spaddles ay este me gusta side 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 dos ese era casi no lo quería místico él era como no era huevón era huevón era huevón como moco maryl maryl snorlax snorlax es que en un capítulo así le hizo gota antes de que se quede dormido chubul chubul soporta pokémon tenemos ay este me gustaba mucho a ver velozom yo la dibujaba en la secundaria velozom ah era más femenina era mujercita era fem y ahora era fem y este chicorita chicorita ¿sí verdad? y ahora chicorita repetido chicorita chicorita ¿por qué así? no tiene pica chuiga no no robes pica pica los holocuns ¿qué más trae? tenemos estos ay si me quiero robar uno ay burrita si me quiero robar uno jota no puedes robar serje serje bueno y ahora ya se armaba la nada para guardar tus hielos oye hey hablando ya para cerrar este gran tema de chill de chill te quiero recordar y te quiero preguntar si tú en la secundaria llegaste a jugar al chismógrafo ese no era un juego esa era una investigación ¿tú crees que era una investigación? era una investigación para identificar al alumnado para identificar al alumnado y identificar pues lo que sucedía ¿verdad? en ese colegio no sé si estuviste en colegio o en escuela pública ¿escuela? este bueno los que estábamos en colegio un colegio muy caro ¿en cuál estuviste? era un colegio que estaba en el cerro que nos subían en aviones este nos subían aviones ¿quién subió en el San Patricio? no nosotros estábamos más arriba había pura gente famosa ¿y qué es más arriba? era la hija de Madonna de este Mike Hudson de este de Cruella Deville y de todo y ahí me eduqué y cuando yo estaba en la escuela ahí se apareció una niña en los baños ¿pero el cismógrafo que tiene que ver con eso? porque ahí en la escuela antes era un panteón estamos regresando ya estoy regresando a la antigua burrita porque el público lo está pidiendo ¿qué era la antigua burrita? pues ahora no se los voy a dar este oye y te tengo un reto para jugar esta noche hacemos un chismógrafo no ahí se hacemos un chismógrafo digital digital pero tendríamos que hacer un chingo de historias de que ¿cómo te llamas? yo ¿qué es lo que te llamas? no en historias de Instagram sí pero no se puede como un archivo digital que la gente vaya llenando y se lo pase vamos a decirle que a nosotros a ver ¿alguien nos podría apoyar con eso? alguien que sea chismógrafo de las zaponas alguien que sea programador el reto de hoy va a ser armar un chismógrafo vamos a armar una base de datos y en base de eso les vamos a vender hasta lo que no vendemos esa base de datos a la política porque ya vienen las votaciones te tojan las votaciones y el soporte esa es la realidad ínimo dérrimo paper la más que vamos a estar con paper ¿verdad? el 18 de mayo ¿el 18 de mayo con paper? sí en las más perras dicen ah vamos allá con las y ahorita les vamos a dar un anuncio este te tengo un reto a ver ¿qué te parece si jugamos al basta? basta ¿por qué no te desconectas ya y conectas el internet de aquí? pero no creo que se vaya a ver tan así esto está pues está todo porque internet ¿verdad? porque estás en el wifi pues aquí están poniendo que pues chécalo porque están poniendo un chico y aquí yo también lo estoy viendo pixeleado pues conéctate ya se acabaron las dos horas ¿o qué? ya ¿cuánto va? bueno existe el chismógrafo pero también existía el basta porque aquí no podemos hacer el chismógrafo vamos a robar ni modo ¿por qué? porque las UTS también lo hacían así que ¿qué te parece si hacemos unas cuatro dos y dos rondas de basta y vamos a ver esta noche ¿quién es la más UTS? ¿ok? sí pero ¿qué vamos a llenar? ay es que no puedo escribir y el micrófono mira pero nomás no tienes que hablar para cuando vaya a escribir sí porque quiero decir ¿qué vamos a poner aquí? no puedo hablar mira ¿por qué? porque no tengo porque no tengo el micro el micro de arriba no tienes que bajar esa mano sube el micro escribes con esa pásate para allá y con este hablas no con el micrófono y ya con esa a ver te lo destapo ahí está a ver ten pónselo aquí y ahora se haz las rayitas y que la gente nos diga ¿qué te parece que la gente nos diga que vamos a poner en el pero no veo no veo ¿cómo que no ves? porque tengo el micro en la boca se te va a caer no ocupas tener las dos manos en la libreta para escribir bueno pero no se enoje que la gente nos ponga bueno el primero siempre tiene que ser nombre ¿qué te parece? nombre ¿no quieres? nombre cola todavía no todavía no estamos jugando nombre escribo bien bonito nombre y luego apellido color apellido ahí está apellido luego color color ¿de verdad? ahora ya puse yo dos te falta uno tiktoker tiktoker sí y ahora que la gente nos ponga y tú eliges los que te gusten ¿ok? a ver me vas diciendo te los voy a ir nombrando ¿qué es? otra vez seguimos en minecraft canción la gente va a opinar burrita tú ya pusiste dos y nosotras dos la gente nos quería ver ahorita dice la gente está poniendo nombre de draga ¿quieres? drag sí ¿quieres drag? drag les dan drag drag y nada más queda un espacio para que la gente elija la gente está poniendo draga la gente está poniendo princesa de disney este droga ándale droga no sí hay muchas no hay muchas ay no ¿un pokémon? pokémon sí ¿qué video viejo? ¿cuál video viejo? pero sería poner el nombre del video viejo no pues no para suernos pokémon no canción 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 ¿cuál suena muy bien canción? ciudad ¿quieres canción? ¿un nombre de antro está poniendo la gente? no no votarga canción una votarga ándale votarga canción ¿puede ser? o una canción de votarga canción ¿tú cuál prefieres? votarga o canción que la gente elija votarga o canción canción voten por canción voten por canción vamos a poner todos canción 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 la gente está poniendo votarga canción 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 ok ahora pongan quien quiere empiece burlita o turbo pongan 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 turbo pues están poniendo votarga o sea que inicies tú ok con la A B C D espératela está eligiendo la gente no seas tramposa A B C ya estamos muy reñidas turburrita 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 el último te estoy ganando tú sí ándale voy a empezar yo ahí va dice tú me vas a decir basta ¿sabes jugar? sí y no se va a atacar seguramente no 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 y tampoco se va a alimentar no 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 todos estamos bien bueno pamba loca la que lo haga sobres va basta todavía no digo todavía no digo las letras yo te tengo que decir la primera y luego tú me vas a decir basta ahí va basta te tienes que esperar va A basta B ¿qué? B de burro ¿qué? hay que empezar ah B ay 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 no se vale soplar ya acabé se dice basta basta ok el que lo tenga mira te voy a explicar si tenemos la misma respuesta cada quien va a tener 50 puntos y si tenemos diferente respuesta y lo tenemos bien son 100 puntos ok ok sí vamos con el primero burrita ¿qué nombre pusiste? Bernardo Bernardo yo puse Berto no es ese nombre yo tengo un amigo que se llama Berto es un Berto se llama Berto bueno bueno apellido Borjas Bolaños Roberto Gómez Bolaños Chespirito como hay una teoría de Chespirito que dicen que se murió antes porque doña Florinda mandó a hacer un chingo de trajes de Chapolin Colorado que porque no se había muerto que para hacerle el homenaje porque ¿de dónde van a sacar un chingo de trajes para niños de Chapolin Colorado? ¿tú eres hija de Kiko? no no te do en barriga ¿qué te dicen? 100 burrita color blanco blanco pero el mío es más blanco ¿eh? el mío es más blanco es que yo puse blanco ostia bueno 100 y 100 no 50 no jota pero si yo lo escribí primero yo dije primero basta pero y el juego dice que pero es un juego y así es tiene que ser 50 bueno vas a soportar tiktoker bianca marroquín blanca nieves blanca nieves no puede ser una tiktoker yo he visto tiktokers donde sale blanca pero no es un tiktok de ella ¿sale o no sale blanca nieves en el tiktok? no se hacen tiktoks de blanca nieves pero ella no tiene un tiktok específico es blanca nieves y bianca marroquín sí pues 50 cero ¿por qué jota? cero porque no vale no vale blanca nieves cero bianca marroquín 100 drag drag bonita de nacimiento bibi mcdor pero la quieren ¿verdad? ya que no la quieren pero nosotras si te queremos hermanar un besazo un besazo 100 canción bella bella ¿cuál es? sí es cierto nada que ver ya bella 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 ¿cuál bella? la de mijares bella ya transparentemente bella 100 muy bien 100 al final vamos a contar sigues tú basta no ahora tú tienes que decir la letra y yo te digo basta con la m basta no puedes escoger tú la letra tú tienes que decir a y yo te digo basta y dices la letra en la que te quedaste a basta ah ah ay cómo se llama ay no se vale decir porque son novios basta ay no me supo un tiktoker ni modo yo sí nombre alan alberto pachas ya paga alberto 100 si alguien te entregó fui yo pachas apellido alberés bendis color anaranjado ámbar tengo una duda que y me voy a dejar que el público lo ponga stop a las llamadas hasta aquí que anaranjado no es el nombre del color como naranja no naranja es una cosa y anaranjado no a ver vamos a ver el naranja es más anaranjado que el naranja que el público diga el anaranjado es más naranja que el naranja aquí la gente está poniendo ves el ámbar es un color es una piedra y anaranjado es naranja están poniendo es naranja pero ellos no se están jugando ellos no están jugando no es anaranjado por 50 ponme 50 chiquilla y yo ámbar me lo vas a valer en 50 perra la gente la gente está poniendo ¿qué? no nada pues si quieres me pongo 0 para que no llore ¿y yo? 0 también ¿por qué? bueno 0 50 0 anacelia tiktoker anacelia perra perra tú culera yo no me supe un tiktoker soy una burra también este alan estrada alan estrada burrita este alan arturo ahora draga abies argenis arge ay no me gusta no hombre no hombre mi hija drag también canción amarillo azul de daría amor 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 nació de ti nació de mí si se llama así de la espera amor 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 o si no otra de amor amor eterno amor eterno no 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 pero ella puso amor amor es cuál es amor 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 nació de mí si se llama así si lo ves pasada de atiro yo vi que se llamaba amor bueno y si no otra de amor ponte 100 gracias ponte loba ok vamos con mi última ronda ¿estás lista? si va basta ay no espérate ahí va a basta j j j bocogut basta ¿Qué? Me faltaba, nada más, uno no me da chance No, no hay tiempo Bueno Porque se acabó el vaso Está bien, está bien, está bien Ok Hombre, ya vi que pusiste, eres bien convenciera, puta Nombre, José Julián A ver Julián, 100 Apellido Jiménez Juárez Color Jotero Un color jotero ¿Cómo es el color jotero? Pues, colores joteros ¿Tú qué identificas como un color jotero? Un rosa, un moradito Un rosita Un lilita en color jotero Tornasol Un verde neón Te lo voy a valer al 50 Ok Lo de hoy es el color jotero Yo jazmín Eso es una flor, jota Color jazmín No existe No, no No existe Existe solamente la flor Pongan aquí No te quieras pasar de lista, jota Pero te estás poniendo color jotero Eso sí es real No te metas con la comunidad Yo no me estoy Por si todo lo transciendes Que yo estoy haciendo cosas malas No te metas con la comunidad Yo no me estoy metiendo Pero el que nos pega todas Nos pega una ¿Eh? Cero Tik toker jazmín con jota No, se le cayó No Se le cayó Jazmín con jota ¿Sí se oye? Sí No Se le zafó esto A ver, a ver Ay, niña, niña, niña Nada más se pega, ¿verdad? Nada más se pone así Jazmín con jota Joselito Uno en Twitter que hace ¿Y el de tiktok? ¿Y el de tiktok? Yo creo El Joselito 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 Sí, me la vales Es bien útil Sí, me la vales Más colaboraciones tremendas Te lo voy a valorar Un colaborar Te lo voy a valorar 50 Ok, ok Draga Jinx Munzu Juana Guadalupe Ay, no Canción Pura de la que va a estar en reality Ya Canción Jarabe Tapatío No alcancé a poner nada No, cero 50, ¿verdad? Cero ¿Cuál 50? Cero Va mi última ronda Va tu última ronda Y con esto vamos a saber Quién se va a convertir En la reina del basta Ah Basta Con la B V Con la B de burro Es que estaba pensando en otra cosa Y se me fue Y otra vez burro Ah Basta P ¿Con la P? Sí Tía Paola Ay, no puedo No No me dices Tiktoker Basta ¿Me echaste de poner el tiktoker? No, tú no me diste Dime un chance De poner con la J No, ya pasamos a esta ronda Bueno, ni modo Ok, dale Y vale 200 puntos ahora ¿Esta ronda? Sí Ok Y si no te la sabes Si no pusiste nada Si no te la sabes Cántala Si no pusiste nada Me acaban de decir la producción Que menos 300 puntos No, estás loca No, mira Soporta Magalí Soporta Magalí Mira, mira Mira Nombre Perla Pepo El hijo de Beli Aquí las botargas Valemos puta Y el hijo se llama Pepo Y lo vas a respetar Pepo baila Nada más porque respeto Yo honro a Beli Desde muy chiquitinilla Muy chiquitinilla Pepo baila Ah, 200, ¿verdad? Y con el ritmo te contagia Sí 200 Apellido Pérez Ay, ¿qué crees? ¿Qué? Pérez 100 y 100 100 y 100 Color Plata Plata Ay, 100 y 100 TikToker Papi Kuno Así se llama Soporta Magalí ¿Qué dice el público? ¡Háblale! Acabo, ahí tienes un número A ver Háblale Sí, háblale Márcale 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 Permítame un segundo Márcale Márcale Márcale, panzo Márcale 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 Permítame un segundo Me desvió la llamada Aburrita Ay, pinche Kuno ¿Qué le vamos a llamar? A Torpecillo Torpecillo Me va a decir Si te la valgo o no Entonces todo fue mentira De que éramos amigas Y que fuimos allá Vayan y póngale En su última foto Kuno Contéstale a la Turbo Sí, sí Contéstale a la Turbulence No me contestó No te vamos, Lita Y ya te habíamos contemplado Para invitarte Este 6 de mayo Déjame llamar a un amigo A un amigo que pasó Me gusta para que me contrataran No, él no No le marques Le marco ¿Quién es la persona más famosa Que tienes en tu teléfono? Kuno, creo Kuno Torpecillo Manuna Georgiana Georgiana Riana Ah, Georgiana Hola, Georgiana No me la topas Riana A ver, márcale No No traigo saldo Mmm, mija Está ocupada aparte Con el niño Me desvió la llamada Fíjate, ya se le subió Nada más porque tiene 51 millones ¿Ves? Se crea mucho Bueno, te la voy a valer al 50 Gracias No, Jota A ti te desvió la llamada en 200 Por la vergüenza Bueno, te la voy a valer Yo cero Draga Pati Piñata Cristian Peralta No se puede Porque Márcale Márcale No se puede A ver, le vamos a marcar a alguien Que sea a Ricky Woods Ricky Martin ¿A Ricky Martin? A Ricky Lee Ah Yo pensé que a Ricky Martin No, a Ricky Woods Que Ricky Martin es otra competencia Puta ¿En dónde? En Querétaro Ay, me la va a pelar Ricky Martin A ver No, ha de estar ocupada la Ricky No hay modo, qué soporte ¿Qué hizo a Francis de edad tan guapa que se veía? A ver Hermana Hermana, ¿estás ocupada? Es muy bonita, estoy Hermana, tengo una duda muy fuerte Dime, hermana Sí, estoy muy triste Estamos aquí jugando al basta en nuestro live Y la burrita me quiere hacer mucha trampa Y estamos en la sección de draga Y la burrita Con la letra P Y la burrita quiere poner como draga A Cristian Peralta Que porque su apellido es con P ¿Verdad que no se vale? La Peralta no sería como la L ¿Ves? Ah, pero es que como Es que la queremos meter a No, tú no, culera ¡Ay, no, perdón! ¿Qué quieres? ¿Qué, culera? ¿O quieres así o así? No, sí, no, sí De acá Hermana, entonces tú vas a tener la última decisión ¿Se la valemos o no? No, te digo que eso es una Aparte de ampona, una artía Y dice que si quieres un chupadón de bús ¿De bús? Que cuando quieras te toma fotos Oye, pero quiero la foto de perfil Te mandamos un beso, hermana Besos, hermana, las quiero Bye 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 ¿Qué pasó, hermana? Te amo, burrita Yo también, hermana Aunque no te parezcas de ninguna Bye Besculo, apréndele Aunque tengas cara de cuadro Siempre igual Cara de camarón Bye ¿Ves, Cuno? No le vayan a ir a poner a su última foto Cara de cuadro Cara de cuadro Esa es humildad, Cuno Eso, pero ya como fuiste a Cuachela Como fuiste a la licuachela No No, fue Cuachela Ah, no, no es lo mismo la licuachela No, ahí va, ahí va esta bellacá Que no llena Que iba a estar en Monterrey Y que está cancelando Bueno, entonces dijo que no te valía cero Pero esta no tiene ni voz, ni voto Pero bueno, está bien Ni modo Pues cero Cero Canción Canción Por tus Pujidos nos cacharon Pú, pú, pú Y siendo con el pacto Y haciendo el trenecito Eso se llama trenecito Se llama trenecito Y yo Por tus Pujidos nos cacharon Del grupo más raro Icónico Ay, no ¿Ya la sabes? No Por tus Pujidos nos cacharon Esa no es canción ¿Ah, que sí? Ponla Ponla Permíteme No la podemos poner Permíteme No la podemos poner Sí, la puedo poner poquito Para que veas que sí A ver, ¿quién la cantaba? El grupo más raro El papirri El papirri No también papirri Oye, dice verdad El papirri fue del grupo más raro ¿A poco? Sí, después del altercado El grupo más raro Mira, también la cantan los superlamas ¡Hora! Superlamas Superlamas ¿Qué es? Soy Lama No se hizo un video Soy Lama Hermanas Vayan a suscribirse A nuestro segundo canal Que se llama ¿Cómo se llama? Nox a tu nivel Vamos a tener una en vivo mañana Ya Pero ¿y cómo empieza? Es de groserías Es de groserías Sí, mira Claro, tú siempre con ¿Sabes a mí qué canciones también me enseñaron mucho de Chica? ¿Cuál? La del viejo Paulino ¿Cuál? La de vamos a bailar Vamos a bailar Oye, bueno Y el que no lo de alambre Y el que no lo baile Y el que no lo baile Que chivas tu baile Ok, ya hacemos A mí no me asustan Hijos de la verdad ¡Ey! ¡Cállate! 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 Y te acuerdas de Miguel y Miguel Y José y José Con Luis y Julián Ay, cómo extraño al viejo Paulino Ay, el viejo Paulino Oye, ya terminamos Hacemos vueltas súbita Ay, no Ya, vamos a jugar al gato Al gato Al horcado Ok ¿Ya contamos? Ya Dale Dale ¡Ya! ¡Gané! Todavía no sabes. ¿Cuántos tienes? ¡Mil! ¡Dos mil doscientos cincuenta! ¿Puedo contar otra vez? A ver, cuenta. Es que este no sé si es mil o cien. No puedes tener mil. Queen. No queer. Hoy vengo no queer. Ya te gané. Como mil ochocientos más o menos. Dos mil doscientos cincuenta. ¿Qué pasó? No más porque tú empezaste por eso. ¿Cómo? Porque le hablaste a Ricky Lips y no me hizo varias, no hubiéramos empatado. ¿Hubiéramos? No, 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 no. Yo ya no quiero jugar. Pues ya terminamos de jugar. Ya no quiero jugar, Karina. Ya. ¿Pero por qué te atacas? No sabes jugar. No sabes jugar turbulentos. Tú siempre quieres sacar revancha de todo. Bueno, mira, te voy a hacer la muerte súbita con un gato. Si me ganas, te doy el gato. ¡Sí! Si no, cada uno. Si no, cada uno. A ver. Ya se va a trabar. Sí, ya se va a trabar. A ver. ¿Quién es R2? ¿Te habla? A ver. No vamos a continuar el video hasta que no digan quién. ¿A quién es? R2 es el lugar de Leonel. Ah, lo vamos a meter en problemas y acaba de empezar la relación. Y acaba de empezar la relación. ¿Tú crees? ¿Se acuerdan de que habíamos dicho? Fíjate. Ah, y luego cuando le fueron a poner cosas... Se atacó. Los otros mayatillos le mandaron mensaje. Oye, ¿cómo que ya tienes novio? Si me acabo de acosar. Si te acabo de ver ayer. Sí, ¿verdad? ¿Está cabrón? Oye. Oye. Pero para la cámara. ¿Ya ganaste? ¿Cuándo gané? Si no ganas a la primera, es... Pierdes. Tengo doble tiro si no... ¿Por qué tienes doble tiro? Si no reclamas el gane, tengo doble tiro. ¿Y quién dijo eso? Ya gané. ¿Y quién dijo esa regla? Es una regla, Jota. Chécale en la del... Chécale en internet. Reglas del gato. Hora. Reglas del gato. Ya me quiero jugar. Eres bien tramposa. Tú no sabes hacer nada. Ya. Dame, hermano. ¿Dame qué? Ya, por favor. Hermana. Ya, vámonos. Juani. ¿Qué pasó, Juani? Juani. Malena. Oye, ya tenemos los avisos de privacidad. Cata. Fíjate, Cata. ¿Qué pasó, Catita? Que... Vamos a estar este... ¿Cuándo? Cuatro. Vamos a estar ya mañana. Te voy a decir algo, la verdad. A ver, ¿qué pasó? La gente... Hacenle los anuncios, di primero el comercial y luego ya dices eso. ¿Cuál comercial? Pues tú dijiste que ibas a decir algo al final. ¿De qué? Hace rato. Yo siempre digo muchas cosas, pero... Dijiste que habías adoptado a Anita y que ibas a decir otra cosa. Ay, mi alergia. ¡Ah! Cuando llegue a diez dragas... Voy a dar una foto, por favor. Salud. ¡Salud! Que sus, te ayude. Es que ya no te haces... Le salió el moco bien feo. Le goteó. Me goteó la luz. ¡Qué asco! Es que ya no te haces los lavados, por eso. No me lo he hecho hoy. Pues es que no se va a curar solo, ¿verdad? Ay, sí, ya policía me lo quiero hacer. ¿Qué ibas a decir? A ver. Ya se me olvidó lo que iba a decir, pero ya no se... Pero me voy a acordar de lo que iba a decir antes de que se me olvidara lo que iba a decir. A ver. Ya se me olvidó, espérame. Ya. La gente de Ciudad de México que quiere ver nuestro show de muy a tu nivel, entiendan por enésima vez. No hay boletos. No va a haber otra fecha. Lo que yo les recomiendo de verdad. Ajá. Si lo quieren ver de verdad. Si dicen, ay no, me vale verga, no los quiero ver. Si lo quieren ver de verdad, vayan a Querétaro o vayan a Puebla. Está una hora y media. Ok. Porque va a ser la única ciudad en los cuales hay boletos. O sea, en Ciudad de México ya no hay. Y no va a haber otra fecha. Entonces, si realmente lo quieren ver, pues vayan a Puebla, ¿verdad? O vayan a Querétaro. No se van a arrepentir. No. Una hora y media que van a arrepentir. No se van a arrepentir. Igual y nos regresamos todos juntos, ¿verdad? Si hay algún problema. No cabemos, no cabemos. Bueno, o sea, igual hay una lotela como los acomodamos. No, burrita. No. Que al cabo incluye el desayuno. ¿Y eso qué tiene? Oh. Pues ahí vemos cómo lo hacemos, ¿verdad? El chiste es de que usted compre su boleto y vaya. Y vaya. Vaya. Y nos apoye y vaya. Y lo más importante es que usted se va a ir a divertir. Cuatro horas de show. No. No. Dos horas. Dos horas de show ininterrumpido. Ininterrumpido. En inglés y en español. No. No. Solo en inglés. Y hay un intermedio. Y hay un intermedio de casi una hora, ¿verdad? Una hora veinte. El show dura cuarenta minutos. Nada más se cambia el vestuario y se tarda un chingo. Más o menos. Y tenemos invitada especial. Que no es Burri Católica. No. No, 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 no. De hecho hay invitada. Y tenemos un invitado especial que no conoces. Que vas a conocer este día. Que no le voy a decir quién es. Ni al Niño Teren, ni a ti, ni a Puyol Producciones, ni a la gran audiencia. Es una sorpresa de mi parte hacia la empresa y hacia la gira nacional. Andale. Van a soportar. Tiene ojos y boca. Tiene ojos y boca. Y va a ser el invitado en dónde. No sé. Depende si me llega el viernes o me llega allá. No sabemos. Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Tijuana. Donde se pare. Yo creo que va a ser en Puebla. Ok. O en Querétaro. O puede ser en Ciudad de México también. Pero le voy más a Querétaro. Que a Puebla. Le vas más a Querétaro. No, a Rayados. O Libre y Loca también. Andale también. Yo tendría un novio que era Libre y Loco. ¿A poco? No, una vez nos peleamos. Naca. Una vez nos peleamos. Porque eras adicta. Ah, era adicta. Era adicta a él. Este. Era adicta a él. Era adicta a Luz. Y toma, me cago a morir. A la niña. No. 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 Oiga, pues, bueno, ya lo escucharon con burrita. Nos vemos mañana en Querétaro. Y luego el viernes vamos a estar en Puebla. En Puebla. Y el sábado tenemos una gran función. Dos. Dos funciones en CDMX. No van a soportar porque hay muchas sorpresas para esa gran función. Así es. Todos los que compraron boletes nos ayudaron con estos grandes dos soldados. De verdad. Lo van a vivir. Lo van a vivir. Lo van a vivir. Va a ser una gran experiencia. Y también les tenemos una gran noticia a toda la gente de Costa Rica. Atentos porque ya próximamente les estaremos ya confesando. ¿Es el primero o no? ¿Relevando o revelando? ¿El primero o no? No. O sea, estoy oyendo que estoy dando contexto de que vamos a revelar la fecha y ya están diciendo. Ah. Vamos a decirles después que es el primero, ¿verdad? No. Ay. Por hoy no les vamos a decir. Solo les vamos a decir que se me hace que es el primero. El primero. ¿Pero no saben de qué mes? Pues de este no. No saben. No saben. De mayo. Ya se nos pasó. Ya. Oigan, no. Para toda la gente de Costa Rica estén super atentos. Próximamente. Próximamente. Y se vienen otros países de la república que eso todavía no me dicen que los diga. Los de Costa Rica ya me dijo. ¿Eh? Países de la república. Se vienen otros países de la república. Ah, me encanta. ¿Qué países de la república te gustaría visitar? Checoslovaquia. 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 Chetumal. Chetumal. ¿Cómo harías el show en Checoslovaquia? Tendría que ver Checoslovaquia. 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 No sabes hablar nada de Checoslovaquia. No, no he estudiado nada, pero yo soy como soy un caballo equino burro. Ok. Mi cerebro. Rápido. Adquiere rápido. El idioma Checoslovaquia. El habla, exactamente. El habla. Ok, ok. Este, y pues atentos, los otros países también no se los puedo decir, pero son otros dos. Ajá. Que, pues, estamos muy contentas de que nos estén aceptando por allá, ¿verdad? En México vamos a estar. Digo, Sudamérica. Vamos a estar en Sudamérica. ¿Dónde es eso? Sudamérica. Y en México también vamos a estar, ¿verdad? Pues aquí estamos. Próximamente en México. No, aquí estamos. Aguatemala y Aguatepeor. Aguatemala y Aguatepeor. 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 Eh, también queremos decir, burrita cabomera, queremos también decirle a toda la gente que, eh, pues estaremos también en otras ciudades en el mes de junio, ¿verdad? Pero ya después les estaremos diciendo. Lo de hoy es la fecha. De Querétaro. Y sí que andan robando. De Querétaro. De Paula. De Paula. De Puebla. De Puebla. De Puebla. De Puebla. Y Ciudad de México no hay boletos. Y el after en Ciudad de México es en el algo tranqui. Oigan, y para toda la gente que fue a vernos en Querétaro al antro, ese donde nos llevaron. No es el show del antro. No, no, no. Aparte para que sepan. Sí, es que me han estado enviando mensajes porque. El descuento. Yo dije del suceso que tuvimos y piensan que le quité como el porcentaje de promoción. El descuel 30. No, claro. Usted vaya y diga. Vaya. Yo vi la promoción en el antro al que fuimos y diga que dijimos ahí la promoción en el antro al que fuimos. Exactamente. Este. Y pues nada. Pues bueno, Martín. Es más, y para toda la gente de Puebla, ¿qué te parece? No lo hagas turbulens. ¿Qué? No lo hagas turbulens, por favor. No. No. Bueno, sí, ya. Dale. Es que a Puebla no le dimos este. Puro camote les dimos. Puro camote. Le dimos puro camote. Si para toda la gente que vaya y adquiera su boleto el viernes ahí en taquilla y diga de que es que en el canal vimos que iba a haber una promoción. Les vamos a dar un 30% de descuento. ¿Para qué? El viernes. ¿Para qué vais? Solamente el viernes. El viernes directo en taquilla. En taquilla usted llegue y dice, tengo una promoción que me dio la burrita burrona y Turbulence Drag Queen y la chimuela que está aquí también sentada vestida de Bowser. Ella hizo una promoción y les van a dar un 30% de descuento. Ok. ¿Qué? Y pues. Dice la chimuela que ella autoriza, si tú le autorizas, un 80% de descuento. No, loca. No. Solo el 30% de descuento. No, el 30% y meet and greet gratis con la chimuela. Tu vida crees con la chimuela va a estar parada al iniciar el show. Usted la tiene que encontrar. A ver. Y le toma la foto. Usted la tiene que encontrar y se toma. Sí queremos ver fotos con la chimuela, ¿verdad? Se antoja. Quiero ver el grado de loquera que tenemos. Sí, claro. En este mundo. Y pues nada. Este. Ay, ya se orinó. Ya se orinó. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ahorita lo lavamos. Ahorita no le lavas. Ahorita lo lavamos. ¿Yo qué? No te apures. Con una toallita. Hágase para allá. Órale. No le pegues, Jota. Con los niños no, ¿eh? Con los niños no, Turbulence. Ella, ella tiene mucho frío, Turbulence. Y ella toma mucha agua. Por eso se orina en la noche. Cuando le debes de dar agua. Y si tú le pegas, más tiene miedo. Con los niños no. A lo mejor la dejaste mucho tiempo en la leña. ¿Qué? Si la dejas mucho tiempo en la leña, se puede orinar. ¿Quién? ¿En la noche, la niña? No, Jota. Tenemos... Nosotros tenemos calefacción. No usamos leña. Ah, calefacción. Sí, nos usamos leña para empezar. Mmm, fíjate. Mmm, mojo. Y, pues, bueno. Y rápidamente, también queremos agradecer a toda la gente de Mérida. Y de Cancún. Y de Cancún. Que, de verdad, estábamos muy preocupadas. No sabíamos qué pasaba porque... Más a la gente de Cancún. Más a la gente. No sabíamos por qué. No veíamos como respuesta en la página. Pero, al final, para todas aquellas que fueron... Ah, porque viene un TikTok que ponían unos. ¿Y si llenaron y unos ponían? No, no llenaron. ¿Por qué sí? El tener toda la parte de abajo llena es algo muy bueno. En Mérida no se llenó. En Cancún. Sí se llenó. Abajo, toda la parte de abajo. Arriba estaban los amigos de la chimuela, por eso ustedes no los veían. Y en Cancún sí se llenó y la gente se divirtió. Muchísimo. Y tuvimos a nuestra hermana Taiga Brava que va a estar en Queens of the Universe. Efectivamente. Vayan a verse en reality porque, la verdad, está muy de lo último. Está muy bueno, está muy bueno. Ay, disculpen esta noche mi... Así, pero no me he hecho el tratamiento de mi nariz. Vimos a Catriona también. Ajá. Catriona. Que hace una señal, ¿verdad? ¡Salud! Fuimos al Cocohut también. Salimos en la pantalla del Cocohut. Salud. Andábamos en una Suburban. Andábamos en una Suburban. Andábamos en una Suburban. Un saludo a Samuel. Un saludo a Samuel que nos paseó bien chido. Este... Y los taxis de Cancún que no cobren tanto, no mames. Ay, se la bañan. No mames. Yo no sé la gente de Cancún. Qué lástima que sea una playa tan hermosa y un lugar tan turístico y que tengamos ese tipo de taxistas. De abuso. De abuso. De abuso. De abuso. Este mensaje se lo deberían de enviar a la gobernador de Cancún. A Gobernador. Y no se me hace justo que a los Turistas, por más americanos que sean y por más que ganen, por mas güeras que nos veamos, No se vale que sean abusivos Porque dijeras tú, bueno, pues con los americanos Porque producen más Pero con los mismos mexicanos Quieren robar Un viaje de mil doscientos pesos Que costaba trescientos Por diez minutos, ni diez minutos de camino No nos vamos a volver a parar en Cancún en unos años Porque si no nos van a linchar Porque si no nos van a linchar No, no sean abusivos Los taxistas, las menos Verdaderamente Al universo que encontramos a Samuel A Samuel, ¿verdad? Y a las aplicaciones Muchísimas gracias Y arriba el Uber en Cancún y ni moda Y soporten el Didi también Y le caminábamos y nos escondíamos y nos subíamos a un Uber Así como todos lo hacen Claro, qué triste Qué triste que tengamos que escondernos en nuestro propio país ¿Verdad? O sea, qué triste que tengamos que escondernos en nuestro propio país En donde no hay una ciudadanía Que nos respeta, que nos honra Que nos habla Y que nos sueña Y que soporte ¿Cómo que nos sueña? Que nos sueña Hay gente que nos sueña Así me juro que puso que soñó que le prestaba la cabeza a la burbuja Y que se tatúan Ya se tatúan Se tatúan Se tatúan Se tatúan Qué fuerte Soporte Pero pues bueno Tenemos más fechas También vamos a estar en Guadalajara En la Casa de las Flores El 20 Vamos a regresar a CDMX Si usted no pudo ir a la función de las 6 y de las 9 Vamos a regresar como el 19 Vamos a estar Pero no es lo mismo La verdad es que vamos con el showcito que es un hoste En básico Vamos a ir en visita Tres chistes y ya Este Y pues nada Están atentos a nuestro Instagram Y les vamos a estar poniendo las fechas ¿Verdad burrita? Así es Tu nivel del espectáculo Siguiente parada es Ciudad Juárez Y Chihuahua Chihuahua ¿Sí verdad? Ajá Ciudad Juárez y Chihuahua creo Ciudad Juárez y Chihuahua Sí Ciudad Juárez y Chihuahua Creo que es la siguiente parada Así que atentos Pues muchas gracias por todo su apoyo Y pues nada Ya nos vamos Gracias a Dios Este Nos vemos la próxima semana En un video más Ajá Y Nos vemos en su ciudad próximamente Efectivamente Muchísimas gracias Les mandamos un beso Suscríbanse Porque estamos a nada De llegar a los 100 mil Para tener la placa Exactamente Suscríbanse Síganos en nuestras redes sociales Como Turbulas, Drag Queen Burrita, Burrona Muy a tu nivel Leonel, Vallesa Y ya ¿Verdad? Ok Este Y por rápido A los que nos enviaron propinitas Que ya no los leí Una disculpita Tengo aquí una última Muchas gracias De Eduardo Maciel Dice un saludo a Luis Martínez Que estudia corte y confección Un saludo a la peluquera de Luis Pérate 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 Corte y confección Saludo corriente Lola Yo voy a leer tantitos Y luego tú Dice Roberto Barajas Sostada de la Severa Tipo Estadio Salúdame a la burrita Dice Belén Dice Marisely Serrano ¿Cuándo vienen? A Hermosillo Ya puso Dardo Maciel El mensaje Dice un saludo a Luis Un saludo a Luis Martínez Que estudia corte y confección Que diga diseño de modas Ja, 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 ja Parte de su empleado Ah, fíjate Es el empleado Y todo hace burlada Aquí saludos a mi novio Andrés Un saludo para Andrés El que viene cada mes Guillermo Loza dice saludos a Tabito la más naca Saludos a Tabito la más naca Son puros saluditos Puros saluditos Saluditos, saluditos Saludos, saluditos Compartón, chicas Ahorita les vamos a abrir Los siguientes paquetes Vamos a abrir Este se va a ir Con rápidamente Burrita Blanca Estos son Tres paquetes Son de dos dólares Son de dos dólares ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Clave Burrita Blanca Ay, hablando de burritas Oigan, y si esto Estén atentos Porque estas almohadas Van a ir a la gira No, estas son una venta especial Que va a ser vía Instagram Para que estén atentos, ¿ok? ¿Y las de la gira cuáles son? Acá están Ese es el par de Burrita y Turbo Las de la U Hasta acá la Turbo Son como Como Pops Ahora Ahí está Otra vez se los afaste, niña Otro que se los chupa Ahí está Promoción por las dos, ¿verdad? ¿Vas a poner? ¿Vas a poner una promoción por las dos? Dice Marlena Ochea Mandó saludos Las dos Dice Juan y Niles Dice Burrita Te ves pasada de peso Oye, no estés jugando con esto Mira Juan y Niles Juan y Niles Que llevada Juan y Niles De Niles De uñas Dice Luis Gerardo Pozos Ella pensaba que decía Juan y Niles Saludos a Turbulent Track Queen Nos vemos en Querétaro Ya nos vemos Ya me burlé de la Juan y Niles Sin querer Sin querer Javier Lizarraga Saludos a Guillermo José Rópez No le vayan a poner Juan y Niles Juan y Niles De Adrede voy a sacarle un personaje que se llame Juan y Niles Juan y Niles Para caerte más gorda De Adrede Pero le caes gorda Pero pues no tiene por qué No, dijo que estaba UD Dijo que estaba UD Es el vestido Y ahora sí La última votación Gente que va a ir al show de CDMX Estamos en una duda burrita Y yo ¿Tú qué dices? Y Pero vas a ¿Cuál vas a quitar? Pues es que tú O sea, la gente que decida O nos quedamos ¿Quieren ver la gira como está? ¿O quieren que les cambiemos? Pero no No le agregues El chiste es quitarle Tú no seas huevona No, es que nada más llevo una maleta No se puede agregar Tú ni llevas ni los vestuarios Puta No, si los voy a llevar No, no El verde Ah, ¿lo tienes ya? Tengo el verde Nada más ¿Tú qué opinas? Pues De como quieran y van a ir ¿Qué tal gordita? Por eso es de Ah ¿Cuál bebé? ¿Cuál bebé? Yo no estoy embarazada Dice Paula allá La salud desde Michoacán Mandé propina antes Ay, perdóname Es panza normal Si es panza dura Es una criatura Esto es panza normal No, es panza normal Es panza normal Panza normal Panza normal Un poco inflamada Pues bueno, ya nos vamos Porque la verdad Si le dieron lo que la gente está poniendo ¿Qué está poniendo? Les puse que pusieran Que esto no quedan Que lleváramos Y ponen que no Que llevemos a la pula Sin atacarse La gente está poniendo Y luego andan ahí mamando Que por qué no voy a los eventos La gente está poniendo Y luego andan mamando Que por qué no voy Pues la gente está poniendo Pues igual y que vaya No sabemos No sabemos No sabemos No sabemos No tenemos todavía el permiso No sabemos que pueda pasar Ya no lo andan ganando Pero Y nunca nadie puso Así que nos vamos a llevar Lo de siempre Nos vamos a llevar Lo de siempre Muchas gracias por estar aquí Ya me quiero ir a mi casa Yo también quiero comer ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Quiero comer y ocupo ir a Walmart ¿Qué horas son? Ya son las 10.36 Ya vámonos Ya nos vamos Muchas gracias Suscríbanse Vean a nuestros Instagram Vayan a seguir muy a tu nivel Y pues nada Que cuidado No lo vayas a quebrar Y pues nada Si me oigo Ya nos vamos Ay si duele Bye